Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario Maker 2. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a jugar niveles mundiales, los más populares. A ver qué nos encontramos, que seguro que son niveles muy muy chulos y vamos a ver qué tal están. Aquí está Chequio saludando, un saludo infinito. Pero bueno, vamos a explorar niveles y vamos a los más populares. Ahí lo tenemos, los que más votos positivos tienen, así que tienen que ser niveles increíbles. Vamos a empezar pues por el primero, Switch por Switch. Jugar más de 9.999 comentarios, qué locura. Se lo han pasado un 12% de la gente, será difícil o algo. Vamos a ver. Tradicional temático. Vale, los comentarios los quitamos que si no van a molestar un montón. Ahí lo tenemos. Y el nivel está basado en lo de cambiar de on a off, ¿no? Constantemente, por lo que estoy viendo. Pues venga, cuidadito. Por lo menos estamos jugando en un castillo, que a mí estos niveles son los que más me gustan, los que tienen lava y demás. Me flipan. Darle la roca que no me moleste. ¿Y aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡No podéis darme! ¡Ahí os quedáis, colegas! Bien, bien, bien. ¿Y esto? Ah, vale. Para activar el on, tengo que lanzar el caparazón desde aquí. ¡Cómo mola, tío! ¡Qué pasada, eh! Vale, ahora lo hacemos así. Cogemos las monedas. Bueno, puedo cogerlo así. Me flipa todo esto, o sea, es una locura. ¡Oh, la roca! ¿Qué dices? ¿En serio? ¡Guau! ¿Y ahora? Hay que saltar. ¿Vale? Aquí tenemos otra roca. ¡Uf! ¡Que casi me tira! Menos mal que hemos estado rápidos. Primer checkpoint. ¡Uala, qué locura! A ver, tengo que cambiarlo. Y ahora volverlo a cambiar. Bien. Bien. Me gustaría coger las monedas. Esta la cogemos así. ¡Dios! Está increíble este nivel. O sea, mis dieces a quien lo haya creado. La verdad. No, por arriba no encontraremos nada, ¿no? Tengo que activar ahora esto. ¡No le he dado! ¡No le he podido dar! ¿En serio? Ah, hemos saltado antes de tiempo. Venga ya, tío. Al final me la han hecho aquí. ¡Qué buena, tío! Al final me la he hecho. Claro, es que esto hay que cambiarlo. Antes de saltar. Y ahora sí saltar. Está bien pensado, ¿eh? Ahí caerá mucha gente. Yo la primera no he caído porque me he dado cuenta, pero luego, claro, al reaparecer, las prisas no son buenas. Vale, cambiamos esto. Fuera el build, banzai. Y ahora aquí tengo que ajustar un poquito más el salto. Vale, bien. Vale. ¿Qué hacemos aquí? Vale, lo va cambiando solo el caparazón. Ahora. Tengo que pillar el timing. Ah, que aquí sigue. Bien, muy bien. Checkpoint. ¡Oh, me enfrento a Bowser! ¡Ah, vale! Tengo que lanzarle los caparazones. Dios, qué pasada de nivel. ¿Veis? Le voy abriendo las compuertas al caparazón. Para poder golpear a Bowser. ¡Fua! ¡Qué currada! O sea, está increíble esto. ¿Cuántas veces le tendré que golpear? Llevo seis. Ah, vale. Ya me lo he cargado. Pues creo que he ganado el nivel. ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Buah! Me ha encantado este nivel. Está súper bien hecho. Sobre todo la parte final. Me ha encantado. ¿Cómo teníamos que ir abriendo las compuertas para que el caparazón golpease a Bowser? Y tener que cargármelo para conseguir la llave. Podría haber sido mucho más difícil si no me dan setas constantemente. Pero madre mía. Entonces sería muy frustrante para muchos jugadores. Pero hubiese molado un montón que ahí no te tiren setas. Y tengas que cargártelo esquivando las llamas y demás. Dios, hubiese sido muy intenso, ¿eh? Vamos a darle un genial, por supuesto. O sea, una creación increíble. Y un nivel... Muy bueno. Muy, muy bueno. Vale, pues venga. Vamos a jugar ahora el número dos. Vamos así. En orden. Jugar. La de gente que ha jugado estos niveles ya, ¿eh? 110.000 personas, en teoría, ¿no? Y más de 50.000 corazones. ¿Qué hay que hacer? Otra vez los paneles. ¿Cómo vale? Me hago gigante. Me llevo esto. Creo que eso no lo tenía que hacer. Vale. Tiro la moneda. Tengo que cambiarlo, ¿verdad? A ver si salto bien. Por favor. Ahí está. Ojo. Vale. Ya era grande. Hasta luego. Esto no lo tengo que cambiar, en teoría. Si no, no puedo pasar. Bueno. ¡Madre mía! ¡Qué destrucción! No me lo esperaba, ¿eh? Vale, a ver. Con cuidado. ¡Oh! ¡Qué susto me ha dado! Pensaba que no había suelo. Es una buena troleada esa, ¿eh? Si no llega a haber suelo. Vale, pues vamos avanzando. Vale. Ahí lo tenemos. Uy, vamos con el bicho. Corazoncitos. ¿Y ahora? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Espera. Vale. Ahí lo tenemos. ¿Qué dices? Ahí está, en el timing perfecto para pasar La de tiempo que le habrá llevado a la persona A crear este nivel, ¿eh? La verdad es que hacen... ¿Qué digo? Les tengo que traer aquí a las nubes y pasar, ¿no? ¡Ojo! ¿En serio? ¿Qué ha pasado ahí? Mandeja entre dos nubes ¡Y hemos ganado! ¡Tú, mollo! ¡Madre mía, cómo han salido los cañones! ¡Buenísima! Me ha gustado, tío, me ha gustado Buen nivel La verdad que estos niveles están en los más populares por algo, ¿eh? La verdad Están muy bien hechos, tío Vamos a jugar otro, por supuesto A ver El 3 23% de éxito A ver con qué nos encontramos ¡Estamos en el desierto! Hasta la música tiene buen ambiente Vale, vamos a ver cómo lo hacemos aquí Creo que le tenía que dar Ahí te quedas infinitamente Nos hacemos grandecitos Y seguimos con cuidado Vale, antes lo digo Y pierdo la transformación ¡Hola! No... Si no me ha tocado La de gente que había muerto ahí, ¿eh? Había muchas X Vale, esto lo tenemos que pasar rápidamente Este solo me sirve para, en teoría Conseguir monedas Importante esta setita Para no liarla con este enemigo Ahí está No me lo puedo creer, tío El bicho que se tira Vale, otro bicho de estos El que se va a tirar No se tira, no se tira ¡Uh! Ya se había tirado, ¿eh? Ya venían por mí Checkpoint Y seguimos Vale Cuidado Aquí ya tenemos que Usar los paneles de ON y OFF Para poder avanzar Cuidado aquí de no caernos Vale Eh... ¿Y ahora? ¡Uh! ¡Que viene! Vale, solo tenemos que esperar ¿Y aquí? ¿Otro o qué? ¿Sí? Lo sabía, tío Sabía que me iba a dar ¡Vamos, vamos, vamos! Antes de que venga otro bicho de estos Bien Otro checkpoint Activamos esto Bueno, súper rápido Bien Lo he pillado ahí Con el timing perfecto Esto en teoría no lo tengo que pulsar, ¿no? ¿Y ahora? ¿Qué hablas? ¡Oh, vaya! ¡Destrucción! Ahora lo tengo que destruir todo Para llegar a la meta ¡Vamos ya! ¡Ahora quién os aplasta, eh! ¡Super Mario! ¡Dios! En serio, está aquí la meta, tío Está súper bien hecho Todo esto es lo que ya habíamos pasado, ¿eh? Ahí lo tenemos Vale, tengo que avanzar hacia la derecha Y aquí está la meta Está muy bien hecho, tío ¡Qué hablas! ¡Qué forma de trollearnos! No podíamos llegar a la cima Porque se destruía el suelo En serio, tío Me ha gustado, me ha gustado Genial Muy bien, tío Muy bien Sí señor, ¿eh? Vale, pues siguiente nivel Switching speed Difícil, nos dicen Solo un 2% de éxito Tan difícil es Hay que cambiar la velocidad, al parecer O algo Contrarreloj Corto pero intenso Vamos a verlo 28 segundos Vale, pues sí Va a tener que ser Un nivel Un nivel de hacerlo todo perfecto, ¿no? Bueno Hay que saltar en el momento preciso Esto Va a costar, ¿eh? Va a costar Pero nos lo vamos a pasar Hombre, que si me lo paso A ver Buah, tengo que saltar sin Frenarme No He ganado Le voy a ganar Todavía no Tenía que lanzarlo Y saltar Vale, lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos Nivel de 2% Bien Ahora sí Ahí hemos ganado tiempo He ganado, ¿no? Cero segundos Sí Vamos Ahí lo tenemos Qué buena Guau Tenemos que hacer todos los saltos perfectos O no llegábamos a tiempo Cero segundos me han sobrado Impresionante Chicos, esto se merece un grandísimo like, ¿eh? Ya sabéis que si me dais mucho apoyo en los vídeos Yo prometí volverme un pro de este juego Y pasarnos niveles que sean Pues como este Niveles que se lo haya pasado muy poquita gente Guau, qué locura Qué locura Para terminar vamos a jugar este nivel A ver qué tal está También tiene más de 9.999 comentarios Yo creo que va a estar bastante guay, ¿eh? Vamos allá Anda, mira como el primer nivel de Super Mario Con la setita aquí y todo Vale, imagino que me darán gatete aquí Muy bien Y ahora arriba Ojo Ahí lo tenemos Uh, menos mal que lo he esquivado Si no perdía mi transformación Y eso no me hubiese gustado Vale, espérate que creo que puedo conseguir la moneda Escalando por aquí, ¿verdad? No, ¿eh? Parece que no No Bueno, ¿dónde me voy? No es por ahí, no es por ahí Hay una piraña ahí protegiendo la moneda Ah, necesito el fuego Ahí lo tenemos con el fuerecito Pues quemo a todos los enemigos Y además puedo pasar La bola primero para que destruya lo que haya al otro lado Y ese bombita que hace ahí encerrado el pobre Vale, esto por aquí Boom, bolita de fuego Y moneda para bien Qué pasada, tío Oh, vaya golpe Checkpoint Y gatete de nuevo Espérate Esto por ahí Y allá vamos Vale, ¿qué me esconden estos árboles? Se movía el árbol, tío Mira, se mueven Pero no esconden nada Para abajo Venga, yo te hago caso ¡Cochecito! ¡Dios, cómo mola! ¡Monedita! Aquí rebotaré de nuevo Y pego el saltito Dios, el coche es una pasada, eh ¡Ahí lo tenemos! ¡Victoria! Ha sido un nivel facilito Pero muy bonito Y muy agradable de jugar, la verdad Me gusta, tío Me gusta Vamos a darle un genial Merecido Y me ha gustado, la verdad Me ha gustado mucho Así que bueno, chicos Después de haber jugado Estos cinco niveles Vamos a dejarlo por aquí Nos hemos pasado incluso Un nivel muy complicado Pero en general Los cinco niveles Me han encantado Están súper bien diseñados Y seguiremos jugando Niveles en online Simplemente tenéis que dejar Vuestro buen me gusta Para apoyar Esta grandísima serie De Super Mario Maker 2 Y si no estás suscrito Al canal, suscríbete Y así no te perderás Ningún vídeo Yo, como siempre Me despido Y hasta el próximo vídeo